Combinando técnicas, experiencias autogestivas de Santiago. En la comunidad del Jagüey, platicamos con Santiago Villanueva, promotor campesino, que nos mostró algunas prácticas agroecológicas que lleva a cabo en el paraje conocido como Ashupilco. Este, yo solo me lo hice como en dos horas. Dos horas y ya está en una lluvia amarra todo eso, todo esto de la lluvia amarra. Entonces digamos que esta práctica es copiada de los retranques que hemos hecho, pero de algún modo que se pueden hacer pues uno mismo. O sea, sin esperar algún recurso, solo con miras a que queremos retener nuestro suelo, no ahondar la barranca, pues está en la prueba. Y la otra pues es como miras al manantial de ahí abajo que está del lago cerca, que de algún modo se va a ir reteniendo suelo y creemos que agua también. Ah, digo que mi primer retranque autogestivo. Sí, no, pues. Y ya de aquí pues la idea de seguir haciendo más en este arroyito y pues más arriba también. Lo hemos metido yunta, ahí tiene rasgos para sembrar jamaica, le pusimos yunta. Ahora como no, pues no ayunta y vaya a sembrar este milpa, pues entonces sembramos encima del surco. Por lo blandito o por lo que esté, para liberarla del agua, está arriba y para que no se empajone tanto. Entonces esas son las maneras que le hemos estado dando. Y por supuesto que, pues cero, quema, ¿no? O sea, todo el pajoncito que aquí se juntó, por allá está tratando de retener suelo. Y sí sabemos que en tiempo de lluvias, las lluvias van a ser buenas, va a llover suficiente. Sembrar encima del surco como está aquí. Pues cuando llueve no se inunda. Entonces la milpa está arriba y aunque corre el agua en medio, pues siempre la tendríamos como que la ventaja, ¿no? La ventaja sería eso de que no se inundaría. Y la otra es que así se empajona menos. ¿Por qué? Porque siempre arriba del surco se conserva menos humedad. Entonces, siempre abajo en el surco hay más humedad y se empajona más. Entonces como que esa milpa a veces no funcionaría. Y pues yo he estado probando que la recomendación para sembrar en estos suelos, pues sería así como está. A mi punto de vista. Pero igual cada agricultor, cada persona, cada campesino, pues tiene que buscar sus propias formas. Por ejemplo, cuando vemos por allá en otras parcelas, en las de Axacoaloya, que ya le dieron la dada de tierra, pues quiere decir que ya la hicieron la milpa encima y igual la zanja queda abajo. Entonces para eso sirve también la dada de tierra. Para evitar que se empajone y sacar la milpa del surco y hacerle el camellón que le hicimos encima. De esa forma ya es una ventaja, pues. Pero si eso no hacemos, siempre la milpa va a estar abajo y sufriendo inundaciones. Y por eso también a veces se llega a partir luego el chaguisca. Por el exceso de humedad o en fin eso. Pues bueno, la rotación sería de que aquí en esta parcela no he sembrado maíz hace tres años. Entonces, dejamos de sembrar, pues es una forma de cómo descansar a las parcelas y una forma de cómo no tener tanta plaga. Entonces, por ejemplo, cuando dejamos de estas parcelas de sembrarles puro maíz, es cuando empieza el chaguisca muy fuerte por acá. Entonces, por este lado aquí no le da muy tanto, porque ya la encuentra el chaguisca, digamos, en elote duro. Pero es como de decir, bueno, si así va a ser de aquí en adelante, es pensar en cambiar. El siguiente año sembramos pura calabaza aquí. Y ya el año pasado sembramos pura jamaica. Y ahora este tiempo, pues le estamos sembrando, pues ya el maíz asociado otra vez con los cultivos que de por sí se dan. De esa forma vemos que sí, pues está un poco más liberada de plagas. Y como que se ve mejor. Y entonces los manejos es de que, pues, yo le aplico tantito abono orgánico con tantito químico al principio, cuando tiene sus cuatro o cinco hojitas. Muy poquito. Pero eso le sirve como para darle el crecimiento, para darle el primer reverdecimiento. Y así no se quema la milpa. Y así, pues, es más tranquilidad de que va a estar verde hasta que ya esté queriendo florear. O sea, hay otra garantía de que la milpa, pues, va a soportar más plagas, va a soportar más chaguisles. Porque como que está más resistente. O sea, se nota. Y aquí y en otras partes donde he sembrado, pues, le he estado haciendo así y veo que me da resultado. Nosotros los campesinos, cada año siempre estamos experimentando y arriesgando. En la apuesta de que si llueve mucho, de que si llueve poco, de que si vienen plagas. O sea, como todas esas cosas. Para nosotros la gente del campo, pues, es cada año. Por decir, es diario. Y si no aprendemos a convivir con ellas, pues, siempre vamos a mirar de que el campo, entre más, más, está acabando. Podemos pensar que ya no es bueno para sembrar y que las plagas las tenemos al pie. Pero tiene que ver con la reflexión de que uno haga. De que uno tenga como campesino, pues, de que la parcela, pues, es otra parte. Es la escuela la que decimos. Donde, pues, cada año, pues, puedes aprender. Puedes hacer prácticas. Y, pues, muy claro está que el ecosistema, lo de los árboles, lo de los... Todo tiene que ver con la recuperación y el entendimiento de que nosotros, como personas aquí en las parcelas y en la tierra, no somos los únicos que queremos comer, sino que hay más personas, habemos más animales, hasta los microorganismos. Todos, algún día, pues, queremos sentirnos propios de la humanidad y, pues, de la tierra. Por eso, pues, yo creo que esa es la idea y justo la apuesta de uno mismo reflexionar que si pensamos en que somos más personas y animales que queremos vivir aquí en la tierra, pudiéramos pensar en la agricultura sustentable y decir de que algún día, pues, las parcelas puedan ser ecológicas. ¿Cómo? Pues, utilizando el machete, chaponándole, pues, ir poco a poco también bajando las químicas. O sea, no es tan fácil acostumbrarse, acostumbrar a los suelos y aquí uno los deje de un solo golpe. Yo creo que tiene que ver con mucha reflexión y muchas cosas de lo que uno puede hacer como fuerza de voluntad, para, pues, que esto se pueda ir heredando, la parcela. Y, pues, qué mejor de mejor manera, ¿no? Promover la agroecología comunitaria significa cultivarla desde cada familia. En Ashupilco, Santiago ha recibido grupos de estudiantes de otras regiones para compartir sus experiencias y también al interior de su comunidad, motivando sueños y tejiendo los propios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!